Hola, ¿qué tal? Soy Malala Sanz, bailarina de danza contemporánea, y he llegado a Cochabamba con muchas ganas e ideas de compartir un poco la experiencia que he podido generar en España, que es donde he estudiado, y vengo a proponer un pequeño workshop de videodanza. El videodanza, desde mi punto de vista, es un género híbrido que habla de dos procesos de creación totalmente distintos y que se encuentran para generar esta experiencia videada. La diferencia entre hacer un registro de danza es que la cámara actúa como ojo, única y exclusivamente. En cambio, en la videodanza, al ser un híbrido, la cámara, además de ser registro, de hacer memoria y tener un componente antropológico, también actúa como creación creador. Entonces, ahí es donde, para mi gusto, está la diferencia y la riqueza de la el videodanza, de como género híbrido. Bueno, este taller consiste en dos semanas de creación. La primera semana es un proceso de análisis, de planificación y de ver todo el proceso de preproducción. Luego hay un fin de semana intensivo en el que se plantea hacer un rodaje y luego hay una semana de postproducción. Pero en esta semana la idea es también experimentar desde el cuerpo el lenguaje cinematográfico y, de la misma manera, experimentar desde la cámara el lenguaje de la danza, digamos, o entender, generar estas dinámicas de circulación de información, digamos, entre ambos géneros. Este taller está dirigido a cualquier persona con curiosidad, en realidad, en artes vivas y en artes audiovisuales. Solo se necesita contar con un dispositivo capaz de generar una filmación, aunque no es un requisito indispensable. Y tampoco se necesita experiencia previa ni en audiovisual, ni en danza o en artes vivas.